De inmediato nos vamos a trasladar al Estado Nueva Esparta, retornamos a la entidad. El liderazgo histórico de Joseph Tito, Gamat Al-Naser, Nerud, Zucarno, liderazgo histórico de los países del sur, de los pueblos árabes, asiáticos, africanos. Bueno, en ese momento, además de nacer el concepto de tercer mundo, nació el concepto del sur. Bueno, el planeta más o menos se organizó de esa manera. Las potencias coloniales e imperialistas de los últimos 600, 700 años, todas han estado en el norte de Europa, en un principio, y ahora en el norte de la América. En este tiempo histórico. Y desde el sur, lo que ha habido en 5 o 6 siglos ha sido lucha, dolor, resistencia y esperanza, mucha esperanza. Y la doctrina sur-sur recoge toda la fuerza de la esperanza. Desde Bandún, 1955, Belgrado, 1961, La Habana, 1979, Teherán, 2012, Margarita, 2016. Es un largo camino. Esta es la cumbre número 17. Ha sido extraordinario el nivel de armonía. Los métodos para siempre ir ordenando los conflictos, las prioridades. Hemos aprobado la declaración de Margarita, si la canciller me ayuda, por favor. El documento final, que es el conocido documento final, que ustedes ven aquí, que yo mostré ayer en la inauguración, en la instalación, es un documento histórico, porque es un documento que reúne las 17 cumbres. Aquí está escrita la historia de la lucha de la humanidad de los pueblos del sur, por la independencia, la paz, el derecho a la vida, contra el intervencionismo, las guerras imperialistas. Aquí está. La lucha actualizada a las batallas de esta época histórica, a la lucha por la paz y contra el terrorismo en Siria, a la lucha por la solidaridad con el movimiento de refugiados en el norte de África, a la lucha por el derecho a la autodeterminación, a la paz del pueblo venezolano, que ha sido ratificado en esa declaración y la condena al gobierno de Barack Obama y la exigencia de que derogue el decreto que declara Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. Aquí está ratificado, fresquito, pues. Aquí está la tinta todavía caliente de cómo de manera unánime hemos recibido el apoyo de los 120 países, del movimiento de países no alineados y de los países invitados, observadores, que han venido también a compartir esta histórica jornada, esta histórica cumbre. Este documento, además, se llama la declaración de Margarita, es un documento especial que recoge los puntos nodales. Yo ayer expuse apenas 11, 11 puntos, donde vamos a concentrar el esfuerzo principal desde la presidencia, con la troika, con el buro de coordinación, y bueno, la cooperación que ustedes vieron, todos los países nos han ofrecido de manera motivada, de manera animada. Pero esta declaración de Margarita recoge una actualización muy importante porque esto va a mover al mundo. Más allá de la hegemonía de los medios de comunicación occidentales, más allá del espíritu guerrerista y agresivo de la élite imperialista de Estados Unidos, más allá de las agendas de dominación, recolonización que hay contra América Latina, el nuevo plan Cóndor que hay contra Lula, Cristina, Correa, Maduro y todos nosotros, más allá de eso, hoy podemos decir desde Margarita que tenemos una agenda de lucha, tenemos un plan de lucha renovado. Aquí está, 18 puntos. El primero de todos, consolidar y revitalizar el movimiento. Y ahí están las directrices. Este es el segundo, la consolidación del nuevo orden internacional. El tercero, el derecho a la libre determinación de los pueblos. El cuarto, el desarme y la seguridad internacional. El quinto, los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos. Hemos agradecido de manera continuada, bueno, el voto de confianza que nos han dado como país reelecto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Nos han ratificado su confianza y el agradecimiento que se tienen de cómo la participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha permitido avanzar en los objetivos que se planteó las Naciones Unidas cuando hizo el proceso de reforma y transformación del antiguo Comité de Derechos Humanos de la OEA desde Washington. En sexto lugar, las sanciones unilaterales. En ese sentido, bueno, ya ustedes saben, ha sido ratificado el apoyo a nuestro país en rechazo al decreto de Obama que avala todas las agresiones habidas y por haber. En séptimo lugar, la lucha contra el terrorismo. Es un anhelo mundial la lucha contra el terrorismo. Y allí nosotros vamos a seguir haciendo grandes esfuerzos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que es primera vez que se da la condición de que una presidencia de los países no alineados además sea miembro del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo de Desarrollo Económico y Social, los tres consejos fundamentales de la ONU. ¿Y eso es gracias a qué? A la confianza que hay sobre la diplomacia bolivariana de paz. Como lo decía al final del discurso de clausura, hay una gran confianza. Y por eso es que le mostré el plan de la patria, para que vean de dónde vienen las fuerzas espirituales, morales y nuestros conceptos geopolíticos. ¿De dónde vienen? De Chávez. Y por eso uno se siente muy feliz cuando puede decir, bueno, vamos por el legado, vamos por el camino. Aquí está, estos dos documentos son muy importantes. La Comisión Sur, que es un documento fundamental para lo que va a pasar en el mundo. Y el plan de la patria, que va en pleno proceso de desarrollo. En este documento de Margarita va a ser recordado, pasarán 100 años y se recordará el documento de Margarita y la cumbre de Margarita. En octavo lugar se define la propuesta de nosotros hemos venido retomando el diálogo de civilizaciones. Frente al racismo, frente a la segregación y persecución religiosa contra religiones del mundo. Frente a la visión sectaria de Occidente de querernos imponer sus modelos políticos, culturales y comunicacionales, diálogo de civilizaciones. En pleno respeto de nuestra identidad, que nuestras identidades se junten en su diversidad y dialoguen. Con respeto, con amor. Hemos retomado el diálogo de civilizaciones y vamos a impulsarlo con mucha fuerza. En noveno lugar, bueno, la situación del Medio Oriente y la cuestión palestina. En décimo lugar, la reforma de Naciones Unidas, su refundación. En número once, la selección y nombramiento del Secretario General de Naciones Unidas. Como saben ustedes, este año toca nombrar el Secretario General o la Secretaria General nuevo de Naciones Unidas. Número doce, las operaciones para el mantenimiento de la paz. Número trece, las metas del desarrollo sostenible y el programa 20-30. Número catorce, la promoción de la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Número quince, el tema del cambio climático. Y sobre eso nosotros vamos a impulsar un programa de economía verde del sur. Un programa de economía verde del sur que se oponga al programa de economía capitalista y de reordenamiento neoliberal a partir de una bandera justa a la humanidad que es la economía verde. Eso es un debate central sobre los cuales hay que decir muchas verdades. Número dieciséis, la gobernanza económica, el nuevo orden económico internacional. Número diecisiete, la cooperación sur, nuestra doctrina vertebral. Número dieciocho, la solidaridad internacional. Número diecinueve, el tema de los refugiados y los migrantes. Número veinte, los temas de la juventud, las mujeres, la paz y la seguridad. Y número veintiuno, algo que tiene que ver con ustedes, medios de comunicación, comunicadores sociales, el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Veintiún puntos. Yo ayer resalté once fundamentales. Pero la declaración de Margarita lleva veintiún puntos que son un programa, pudiéramos decir, para el resto de esta década y la década que está por venir. Es decir, el programa del movimiento de países no alineados, que con el patrimonio histórico que tenemos, tiene una fortaleza y un poder gigantesco en lo que es la democratización de las relaciones internacionales y la construcción de un mundo donde nuestros países puedan vivir, puedan desarrollarse, puedan desplegar toda su potencialidad económica, cultural, espiritual, política y humana. Así que, desde Venezuela, ratificamos el agradecimiento a todos los gobiernos, pueblos que han venido hasta nuestra amada isla de Margarita y de ahora en adelante nos toca asumir grandes responsabilidades. Hacemos un llamado a todo nuestro país para que juntos asumamos estas responsabilidades. Hay quienes pretendieron sabotear esta cumbre. No pudieron, nosotros dijimos, quisieron incendiar Venezuela para ver si se suspendía la cumbre. Había un teléfono que sobraba mucho y cuando se contestaba solamente se escuchaba un idioma y unos gritos en inglés. No pudieron sabotearla. Ahora están tratando de empañarla. No podrán empañarla. Porque esta cumbre se realizó con la fuerza más poderosa que tiene la humanidad, el amor y el derecho que tenemos a vivir en paz. Y así vamos a seguir en paz, viviendo en Venezuela y llevando el brillo de la diplomacia bolivariana al resto del mundo. Esta cumbre, podemos decir, ha sido un éxito total. Una victoria de la diplomacia bolivariana y una victoria de toda Venezuela. Victoria total. Éxito total. Bueno, estamos a la orden para responder preguntas. Buenas noches. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas de medios internacionales que nos han acompañado durante estos días por la agencia Thompson Reuters, con su nombre de Inglaterra y Canadá, la compañera Daisy Buitriago. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todos. Tenía una duda. ¿El documento fue aprobado completamente o quedó pendiente algo para su revisión? Como dijo al principio, que no entendí muy bien. Habló de un artículo. Lo otro que quería preguntarle era sobre si en el marco de la cumbre de los países no alineados hubo un encuentro, como anunció el ministro de Petróleo, con los países petroleros, OPE y no OPE. Quería saber el alcance de esa reunión y si allí se llegó algún consenso para llevarlo a la próxima reunión de la OPE y si ese consenso implica la congelación del nivel de producción de crudo. Y mi última pregunta tenía que ver sobre el ataque que hizo Estados Unidos por error en Siria y qué pensaba sobre eso. Y otra cosita que quería preguntarle era sobre el tema económico, si pudiera indicarnos un poco cómo va la situación económica en cuanto a inflación y economía. Gracias. Bueno, podemos empezar de la última a la primera. Sobre economía estamos todos los días trabajando en la agenda económica bolivariana, en la gran misión de abastecimiento soberano y con los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP en un centro, tenemos un centro, romper el espinazo a la guerra económica, romper el espinazo a los procesos de distorsión, disturbio económico. Ya ustedes vieron la solidaridad creciente y la comprensión que hay en el mundo de cómo a Venezuela se le está aplicando un manual de guerra económica para desestabilizar, implosionar el país y descuadernar un proceso tan hermoso como la revolución bolivariana. Sobre eso estamos todos los días, a toda hora, ahorita está hablando con el general Padrino sobre la gran misión de abastecimiento soberano y un conjunto de tareas que se están cumpliendo todos los días en la lucha contra las mafias bachaqueras y especuladoras en los mercados municipales a nivel nacional. Les caímos hace una semana, el lunes pasado, a las mafias del mercado de coches y vamos a continuar con toda la fuerza reorganizando, reordenando. Ahora, es una guerra económica total, declarada en todos los espacios y la vamos a ir ganando con el único poder que hay para ganar una batalla de este tipo que es el poder del pueblo, los CLAP. Me han dicho que esta semana ya llegamos a 16.000 comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Sobre ese tema seguiremos todos los días ahondando con decisiones específicas. Esta semana vamos a tener varias acciones porque la cosecha se ha iniciado viento en popa. Sobre eso podría ampliar detalles nuestro ministro Castro Sotelo, que aquí está presente, cosechando patria Castro Sotelo. Sobre la tercera pregunta, el ataque a Sirio, a Siria, el día de ayer, precisamente cuando se instalaba la cumbre de países no alineados, nos enteramos, 4 o 5 de la tarde, hora de Venezuela, ataque artero, hemos condenado el ataque, el Pentágono ha sacado un comunicado diciendo que ha sido un error y ese error ha costado 83 vidas. ¿Qué pasaría si un país como Venezuela cometiera un error de eso con cualquier país del mundo? ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes, mujeres, hombres, de honor y de paz que somos todos, ¿verdad? Más allá de nuestras diferencias ideológicas o políticas. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros cometiera un error y saliera con una ametralladora a matar a 82 personas en cualquier país del mundo? ¿Qué pasaría? Ah, pero el imperio estadounidense bombardea rompiendo los acuerdos de cese al fuego en Siria y solo saca un comunicado. ¿Y la justicia internacional? ¿Y la moral internacional? Nosotros condenamos con todas nuestras fuerzas este ataque criminal que viola además el cese al fuego y la búsqueda de paz y respaldamos a la República Árabe Siria, al pueblo sirio y a la Federación Rusa, al presidente Vladimir Putin en todos sus esfuerzos para desde el Consejo de Seguridad y desde todos los espacios condenar este ataque artero, vil, guerrerista y desesperado. Sobre la pregunta número dos es muy importante. Lo que pasa es que hiciste muchas preguntas y muy importantes todas. Hemos tenido buenas conversaciones con los países productores OPEC presentes. Tuvimos una larga bilateral con el presidente Rohani, igualmente otros compañeros como el presidente Rafael Correa y podemos decir, puedo decir hoy aquí que estamos cerca de un acuerdo entre los países productores OPEC y no OPEC y aspiramos que en este mismo mes de septiembre podamos anunciar un acuerdo para estabilizar el mercado, mejorar y estabilizar los precios del petróleo y comenzar a transitar una nueva metodología de estabilidad del mercado y los precios petroleros. Estamos bastante cerca. El presidente Rohani ya hizo una declaración muy importante sobre la voluntad de Irán para contribuir en términos necesarios, justos y compartidos a la estabilización del mercado petrolero. Esa es una buena noticia que surge también como producto de esta jornada de trabajo de la cumbre número 17. Sobre el documento fue aprobado. Hay una metodología que es tomar nota de algún párrafo y es lo que se ha hecho en relación a un conflicto que nos hemos comprometido desde la presidencia del movimiento a seguir trabajando y canalizando por el documento tanto final, que es el grueso documento de más de 950 temas o párrafos, mejor dicho como la declaración de Margarita aquí está aprobada y ojalá ustedes la puedan tener hoy mismo porque aquí están los temas que van a marcar la agenda positiva, propositiva, constructiva de los próximos 10, 15, 20 años. Estoy seguro de eso. Gracias. Bien, por la multiestatal Telesur, Jorge Gestoso. Buenas noches señor presidente gracias por esta oportunidad una de las primeras oportunidades que tendría el movimiento de países no alineados sería participar justamente la semana próxima en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema Siria ¿qué posición, qué presión podría usted como el nuevo presidente tratar de ejercer frente a la Asamblea General para avanzar y para defender la situación? Segunda pregunta le voy a hacer solamente dos no sé si se va a sentir menospreciado porque le hicieron cuatro y la segunda pregunta sería señor presidente hay un compromiso de esta reunión de refundar este movimiento ¿cómo asegurarse de pasar de las palabras bonitas a los hechos? Gracias. Bueno, muchas gracias también la voy a contestar con el mismo método Jorge Gestoso bienvenido a nuestro país eres muy apreciado aquí en nuestra Venezuela y en toda América Latina nosotros hicimos una propuesta de un conjunto de acciones políticas, organizativas que estamos en la seguridad podrían y van a provocar una revitalización del movimiento de países no alineados ¿de dónde la sacamos? de este documento este documento Comisión del Sur desafío para el sur que sistematicó Julius Neyere Neyere entre el año 87 y 90 no pensaba Neyere ni en la Comisión que en el 90 se desplomaba el mundo bipolar y que se empezaba a imponer el mundo unipolar ¿verdad? y muchas de las cosas que aquí se diseñaron se pensaron se se formularon quedaron en el vacío del mundo unipolar que después entró como una larga noche neoliberal como dice Rafael Correa nuestro compañero y líder de aquí hemos propuesto un programa que ha recibido el apoyo y vamos a remitir ahora las instancias de consulta de no alineados para nosotros aprobarlo en su instancia la primera decisión que estamos impulsando es la creación de una Secretaría del Sur la Secretaría del Sur que sería una Secretaría General del Movimiento una instancia ejecutiva que pueda moverse con poder de opinión de acción de toma de decisiones y que sea la instancia de articulación con G77 Machina que es la otra instancia que se creó para atender la doctrina del Sur igualmente estamos proponiendo otro conjunto de de acciones la creación del Fondo Financiero del Sur en el espíritu del Banco del Sur que está también en la Comisión Sur la creación del Proyecto Alimentos del Sur para atender por un lado el tema financiero por otro lado el tema productivo del tema más grave que tiene el mundo que es el tema de los alimentos y así en ese sentido ir revitalizando los temas fundamentales hace falta una refundación del movimiento de países no alineados así lo hemos dicho y yo creo que hoy ya ha empezado esa refundación en el nuevo espíritu que ha privado en esta en esta cumbre y como le hemos dicho allí nosotros hemos rescatado la moral combativa de los libertadores aquí en Venezuela la hemos rescatado si no, no estuviéramos aquí parados si no, no existiéramos ni siquiera hay quienes apostaron que la partida física del comandante Chávez acababa al espíritu y el proyecto bolivariano y mira donde estamos ahora es que hay vida para el proyecto bolivariano y nosotros vamos a llevar los métodos de perseverancia los métodos de unión política y los métodos que aprendimos del comandante Chávez a la más alta cumbre de la política mundial a través de nuestra presidencia y tenemos fe absoluta que las luchas del sur se van a revitalizar y van a marcar una agenda positiva que sustituya la hegemonía de la agenda destructiva y de guerra que tiene hoy el norte contra el mundo tenemos esa fe absoluta y además confiamos en que las propuestas que hemos hecho van a ser acogidas muy pronto por las instancias de coordinación de nuestro movimiento y la primera pregunta nosotros creemos que hay que respetar el acuerdo de alto al fuego en Siria y además hay que ir a la retoma de la negociación política y respetar la constitución y las autoridades legítimas de Siria trataron de destruir la república árabe siria no pudieron y hoy por hoy el gobierno de Siria y el pueblo de Siria están más unidos el ejército sirio debe ser respetado como tal con la paz de Siria se iniciaría la solución de fondo del inmenso problema de refugiados y del gravísimo problema de terrorismo que hay y esa es la posición que nosotros vamos a impulsar con mucha fuerza en las sesiones de la asamblea general de naciones unidas a través de la vocería que asista a esa sesión sea la canciller o quien le toque asistir a la sesión de la asamblea general y además vamos a activarnos con mucha vitalidad para contribuir con la paz en Siria la paz en Siria es el arranque de una reconstrucción efectiva de la estabilidad política del medio oriente y del derecho a la paz que tienen esos pueblos y también de la paz y la tranquilidad de Europa Europa no ha querido entenderlo las autoridades europeas pero ellos son responsables por acción y por omisión del desastre que ha habido en el norte de África del desastre de Siria del desastre de Irak ellos son responsables y deberían con un poquito de mayor precisión e inteligencia rectificar a tiempo los errores que han cometido gracias por la agencia F de España Javier García si buenas noches señor presidente buenas noches a todos usted habló ahora en el cierre de la cumbre de la necesidad de que los no alineados se superen en calidad y capacidad de influencia bueno un poco el compañero Jorge Gestoso me ha robado la pregunta porque está relacionada con la refundación de la ONU supongo pero bueno yo creo que no se la ha contestado de todo yo se la quería repetir esto va ¿cómo se concreta de verdad qué poder tienen los no alineados para refundar la ONU frente a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y su derecho de veto? eso es una pregunta la segunda me llamaba un poco la atención la ausencia por lo que he escuchado de la declaración de la propuesta de Ecuador para crear un instrumento en la ONU de lucha contra los paraísos fiscales creo que había algunas resistencias dentro en el seno del plenario ya que algunos países miembros de los no alineados son precisamente paraísos fiscales me gustaría saber si hay alguna posibilidad de que eso salga adelante o no ya me pareció una propuesta razonable y cómo ha quedado la cosa y luego por último le quería preguntar sobre la situación en el Mercosur creo que algunos de los países del Mercosur son observadores en el movimiento de los noianados por lo menos Uruguay y algún otro más creo que no ha venido ninguno bueno a mí me interesaría saber al margen de las posturas de cada uno que más o menos están claras y son posturas bastante con diferencias bastante profundas si hay alguna posibilidad a través del diálogo de superar la crisis en la que se encuentra actualmente el Mercosur muchas gracias bueno empezando también con el mismo método Mercosur sobre eso nos vamos a pronunciar con las pruebas pertinentes y debidas en el transcurso de esta semana lo que si les digo que la triple alianza de la derecha suramericana que desapareció a miles de jóvenes durante los años 70 ahora pretende desaparecer a Venezuela a Nicolás Maduro a Lula a Cristina es la misma triple alianza Videla Stroessner y la vieja dictadura brasileña son los mismos son los hijos de los viejos dictadores es lamentable que ellos hayan tomado el camino de retrogradar son los mismos que se opusieron durante 6 años a que se aprobara en los congresos donde ellos tenían influencia en esos 3 países Paraguay Argentina y Brasil el protocolo de adhesión de Venezuela son los mismos al final y tienen el mismo destino Venezuela es Mercosur y va a seguir siendo Mercosur y tenemos la presidencia de Mercosur es una cosa digamos increíble pues como se alinean en este caso se alinean los astros hoy Venezuela preside Mercosur ya ellos no cuestionan nuestra solamente nos quieren expulsar preside UNASUR preside el mecanismo de unión entre países árabes y Sudamérica y ahora preside el movimiento de países no alineados forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU del Consejo de Derechos Humanos así que creo que tenemos la fortaleza moral la razón legal para saber que la Triple Alianza no podrá desaparecer pero el martes ya nuestra Canciller podrá compartir con ustedes detalles de las mentiras que se le quieren imponer a Venezuela desde la Triple Alianza sobre el tema de Ecuador compartimos plenamente la propuesta del presidente Rafael Correa ahora nuestro movimiento tiene sus mecanismos para llegar al consenso y yo estoy seguro que vamos a construir el consenso sobre la propuesta para perseguir los paraísos fiscales y eliminarlos definitivamente y seguramente esa propuesta que se logre aprobar en el movimiento de países no alineados irá y se convertirá en resolución en el sistema de Naciones Unidas en la Asamblea General de Naciones Unidas ya un grupo de asesores nuestro del equipo de la presidencia del movimiento de países no alineados está preparando una propuesta de fondo ¿verdad? para todo el tema de los paraísos fiscales ¿no? que tanto se ha puesto en boga a partir de la denuncia de los Panama Papers ¿no? y había que preguntarse ¿por qué taparon los Panama Papers? ¿ustedes no se han preguntado eso? ¿no? se quedaron callados ya no existen los Panama Papers pero en la propuesta de Ecuador vamos a seguir nosotros trabajándola hasta que logremos un consenso muy pronto en el seno del movimiento de países no alineados y sobre la superación de la calidad y la capacidad de influencia de nuestro movimiento bueno se trata de retomar yo creo que el movimiento de países no alineados ha logrado democratizar la ONU lo que no ha logrado es transformar sus mecanismos de funcionamiento todavía pero sin lugar a dudas la ONU que existe desde los años 70 80 para acá ha vivido importantes cambios que necesitan ser reposicionados uno de ellos tiene que ser la ampliación del Consejo de Seguridad nosotros compartimos la ampliación del Consejo de Seguridad y sobre eso bueno vamos a asumir un modelo que permita que este movimiento que tiene 120 votos movimiento decisivo en la vida de Naciones Unidas de 193 países aquí hay 120 países y en alianza con el G77 eso se supera a más de 130 países y logrando un formato un modelo que permita que los países que tienen poder de beta asuman que hay otro mundo y que es necesario tener un nuevo sistema de Naciones Unidas tenemos confianza en que eso se va a ir logrando empeñados como estamos en que las banderas históricas del movimiento de países no alineados tomen el peso en la agenda de Naciones Unidas y en la agenda mundial bien por la agencia prensa latina de Cuba Mario Garrido buenas noches buenas noches presidente muchas gracias por esta oportunidad yo también tengo dos preguntas este una de ellas en los en este propósito de revitalizar el movimiento no alineado hay un punto importante usted también lo ha señalado sobre el tema comunicacional o sea que enfrenta lo que hoy hay campañas para desiversar lo que realmente está viviendo Venezuela lo que es la verdadera Venezuela sin embargo es importante esa campaña como usted mismo en el orden intencional está en el sur están las agencias prensa latina están otras pero usted está hablando de revitalizar este aspecto quisiera que un comentario sobre el tema y un segundo aspecto que quisiera que usted nos hablara tiene que ver con el plan con toda la actividad contra Venezuela con una oposición que ha querido invisibilizar esta cumbre sin embargo ahora no es solo Venezuela Venezuela es hoy también la presidenta asume la presidencia del movimiento de los alineados o sea un ataque contra Venezuela ayer lo hablábamos con algunos intelectuales con Luis Brito con la compañera Mariclín Sterling con Julio Escalona es no es solo contra Venezuela es también ahora contra el movimiento de los alineados que comentario le merece esta situación bueno yo creo que las dos cosas van juntas en el transcurso de estos años han salido experiencias que van cambiando el esquema comunicacional y que han abierto una ventana de luz ante lo que son muchas décadas dominadas por los mismos intereses de los grandes medios televisivos de los grandes cadenas de agencias de noticias internacionales que al final imponen su visión del mundo sus intereses políticos sus planes cuando un país va a ser destruido invadido tomado atacado bueno comienza en línea una campaña ¿verdad? se pudieron poner varios ejemplos pero una que fue y está muy todavía cercana es la de Irak ¿cuánto se dijo en documentales noticias cables durante meses que en Irak había armas de destrucción masiva que Irak era el centro del terrorismo y se justificó el ataque la ocupación la destrucción de nuestra hermana república árabe de Irak con una sarta de mentiras pero bueno bien alineadas eso sí y todos decían lo mismo se superaron algunos elementos que habían creado el síndrome de Vietnam se controló la información al máximo los corresponsales de guerra acompañaban al ejército eran casi oficiales del ejército de Estados Unidos el resultado final era mentira no tenía armas de destrucción masiva destruyeron Irak Irak hoy es la fuente donde surgen miles de familias refugiadas es la fuente de los ejércitos terroristas que amenazan a occidente y además Irak la dividieron en cuatro pedazos la destruyeron destruyeron su infraestructura su economía más de un millón de muertos en Irak mucha de la gente que pedía la intervención y que al principio aplaudió la llegada de los tanques gringos bueno creyendo no sé que creían que las bombas solo le caían a la gente del gobierno entonces bueno sufrieron pérdida dolorosa más de un millón de muertos hay que ver un país que tenga un millón de personas fallecidas producto de una invasión de una ocupación de una guerra y nadie habla ahora de Irak ¿quién habla de Irak? nadie las únicas noticias que salen de Irak bomba 90 muertos bomba 70 muertos y ya la costumbre pues no le duele a nadie por eso es tan sensible el discurso del jefe de la delegación de Irak cuando recordó hoy aquí en vivo directo desde Margarita todo el dolor de un pueblo entero y cómo se montó la ocupación la destrucción de Irak sobre la base de una gran manipulación de una gran mentira y de dónde salió la mentira de Washington así que para nosotros es vital la toma y retoma de la agenda del nuevo orden comunicacional e informativo ahora creo que hay experiencias como Telesur que la conocemos muy bien en español Telesur en inglés y Pan TV también me atrevo a citarla Rusia Today y RT que son experiencias alternativas que llevan la verdad de nuestro pueblo y que abren una ventana informativa y a esto estoy seguro vamos a poder ahora creo que a partir de esta cumbre hay una nueva realidad comunicación en el mundo que es el inmenso poder de las redes sociales ¿verdad? inmenso poder de las redes sociales yo creo que ese poder nos va a permitir a nosotros destruir la dictadura y la hegemonía de la mentira y de los grandes poderes económicos y políticos que nos han dominado durante 100 años creo que se agrega a lo que es el nuevo orden económico y para eso hemos solicitado el apoyo como saben ustedes para crear una coordinación especial del movimiento de países no alineados que articule las experiencias exitosas de medios de comunicación alternativos Telesur y Pan TV etcétera y que articule una muy audaz profesional y capaz política comunicacional en las redes sociales del sur esa sería la respuesta sobre el tema de la comunicación la batalla por la verdad de Venezuela Venezuela es un país de puertas abiertas para lo bueno y para lo malo ustedes pueden caminar por donde quieran en cualquier barrio en cualquier campo en cualquier ciudad de Venezuela y sabrán la verdad de nuestro país nosotros somos los primeros interesados que se sepa la verdad y que se sepa la enorme conciencia que ha ido creciendo en el pueblo de Venezuela de que es necesario superar la guerra económica de que es necesario mantener la estabilidad política y la paz de que es necesario asumir las prioridades de la recuperación y de la construcción de un nuevo modelo económico de que es necesario seguir fortaleciendo los derechos sociales hablábamos con varios delegaciones y le damos datos de lo que invertimos en educación y de como nosotros garantizamos la educación de calidad gratuita para todo el pueblo desde los niños machipilines chiquiticos hasta los servicios universitarios de la construcción junto a Cuba y el ALBA del sistema barrio adentro y el sistema de salud compartimos con ellos la inmensa inversión para la construcción de vivienda a través de la gran misión vivienda Venezuela bueno todos los avances de misiones grandes misiones por eso tenemos esa juventud ahí ¿verdad? gobernador quiero felicitar al gobernador Mata Figueroa porque esto es parte de su éxito aquí en su isla en el estado Nueva Esparta la juventud ahí Mata Figueroa cantando bailando hasta sonríe como dice por ahí alguien en un video que estuvimos viendo una persona X que sacó una grabación entonces dice ay Dios mío ¿ustedes no lo han visto? está corriendo por las redes el fenómeno de las redes ay salí para la calle vi un poco de jóvenes todo chavista hasta sonríen ¿ustedes saben por qué hay reacciones de ese tipo? porque hay gente que la envenenan los envenenan con odio con desprecio con racismo social como dice Roy Charleton en su carta el 11 de abril el racismo social entonces les sorprende ven un poco de jóvenes felices porque son dueños del presente son dueños del futuro sonríen y cantan y bailan y han estado de rumba todos los días hoy tienen otra rumba ayer cantaron Cervantes y Florentino antes ayer Maluma el potro Álvarez eso es parte de la cumbre ¿por qué terminamos la cumbre con tambor y sangueo? porque nosotros nos da una gran felicidad ser venezolano un gran orgullo ser venezolano y creer en el destino de nuestra patria sobre el tema del plan cóndor bueno yo creo que ya hemos comentado bastante es bueno sacar a la luz lo que fue el plan cóndor para que esa juventud que hasta sonríe sepa que fue el plan cóndor hay un nuevo plan cóndor ya lo denunció la presidenta Cristina en la cumbre de Panamá ¿se acuerdan? la de la cumbre de las Américas ahí fue la primera persona que habló del plan cóndor ahora ella es víctima de la persecución del plan cóndor en su nueva etapa están tratando de desaparecer los liderazgos que le trajeron igualdad felicidad inclusión a nuestro pueblo ¿a cambio de qué? de privatizar la salud la educación del despido de miles de trabajadores de negarle pensiones a los viejitos de privatizar las empresas petroleras energéticas y fundamentales en nuestro país a cambio de qué es el plan cóndor perseguir a Lula ¿para qué? para imponer el modelo económico neoliberal excluyente de las oligarquías el plan cóndor es inviable y en América Latina y en América Latina y el Caribe se va a levantar una nueva ola de movimientos populares de movimientos revolucionarios y de liderazgo y será más radical que la que hemos visto y la han provocado ellos porque no han respetado las reglas de juego de convivencia entre la izquierda los movimientos progresistas y esa derecha que no termina de renunciar a su proyecto fascista esa es la verdad que desde Venezuela queremos hoy ratificar muy bien por Hispan TV el compañero Marco Salgado hola buenas noches presidente dos dos preguntas por un lado usted habló como tema importante en esta presidencia pro témpore y algo que bueno entendemos es inmediato el tema de la elección del secretario general o secretario general de las Naciones Unidas va a haber una posición en conjunto algún tipo de coordinación desde el movimiento de los no alineados en este tema y otro conocer su opinión sobre la presencia en esta cumbre del presidente Rojani el presidente de la República Islámica de Irán y la valoración que hace Venezuela en ese sentido gracias si ahora ya viene la etapa definitiva de toma de decisiones en el tema del secretario general y yo creo que seguramente se tomará una decisión correcta adecuada con un secretario general equilibrado que respete a nuestros mundos independiente de los poderes fácticos y políticos del mundo y que efectivamente haga valer la carta de Naciones Unidas la lucha por la paz por la legalidad eso es un tema que está pendiente de hecho estuvieron presentes en esta jornada aunque no lo hicimos tan visible varios de los candidatos y candidatas estuvieron aquí conversando con las delegaciones desde hace tres o cuatro días de los más importantes candidatos y candidatas que tienen la mayor opción le hemos deseado suerte a todos ellos y en el transcurso de las próximas semanas se irá definiendo su elección como ustedes saben el consejo de seguridad del cual formamos parte juega el papel vital y los países que tienen poder de veto también para la elección del próximo secretario general que tiene una duración de cuatro años queremos agradecer al secretario general Baki Moon desde aquí su mensaje alentador hemos tenido varias reuniones durante este año y bueno agradecer también todos sus esfuerzos que ha hecho en el transcurso de su secretaría general es un tema pendiente somos optimistas y bueno creemos que esa elección por lo que se ve va a beneficiar a la legalidad y a la paz internacional pero es un tema pendiente sobre la presencia del presidente Rohani ha sido intensa el presidente Rohani yo creo que ha tenido más de 100 reuniones un hombre de gran capacidad de trabajo de gran capacidad de diálogo que admira la historia de Venezuela hemos en la bilateral acordado bueno sostener la comisión mixta en Teherán muy pronto muy pronto voy a visitar Irán para seguir avanzando en las inversiones en la industria farmacéutica que estamos haciendo para seguir fortaleciendo la industria farmacéutica de Venezuela para seguir dándole fuerza a los proyectos petroleros navieros petroquímicos que juntos estamos desarrollando para revitalizar una línea importantísima de crédito comercial ustedes saben que con Irán nosotros en las buenas y en las no buenas hemos estado juntos y hemos ratificado la alianza estratégica entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela agradezco mucho al presidente Rohani al gobierno de Irán todos los esfuerzos que hizo por el éxito de esta cumbre y creo que buena parte del éxito total de esta cumbre de Margarita se debe al presidente Rohani y al gobierno de la República Islámica de Irán gracias bien ya para finalizar el compañero Pedro Brieger de Argentina de la agencia anual que por cierto está transmitiendo en Perisco presidente saludo buenas tardes buenas tardes presidente canciller vicepresidente muchas gracias efectivamente estamos transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa una pregunta muy puntual el 2 de octubre va a haber un plebiscito por la paz en Colombia ya que estamos en el marco de un organismo regional internacional quería saber concretamente cuál fue el rol de UNASUR de CELAC y específicamente de Venezuela en este proceso de paz bueno llegará el momento en que se puede escribir esa historia el papel determinante del comandante Hugo Chávez en los procesos de construcción de la paz entre el gobierno de Colombia y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y el papel de Venezuela aquí está el embajador Roy Charlton que ha sido testigo de primer orden de esos procesos de negociación y en su momento podremos publicar lo que es la memoria viva de ese esfuerzo la paz en Colombia es un legado de Chávez y se ha dado el paso más grande que es avanzar hacia un acuerdo definitivo ahora el próximo paso lo tiene que dar el pueblo de Colombia de manera soberana sobre ese tema no opinamos porque para nosotros los bolivarianos los chavistas es sagrada la autodeterminación de los pueblos y no nos metemos en nada de Colombia no opinamos de ningún asunto interno de Colombia solamente a Colombia le damos amor respeto y todo lo que podamos para la paz esa es nuestra respuesta bueno muchas gracias por Periscot quiero también antes de cerrar esta conferencia de prensa siendo las ocho y un minuto de esta noche del dieciocho de septiembre domingo dieciocho de septiembre inolvidable fecha de la historia de la diplomacia bolivariana de paz quiero también transmitir nuestros votos de solidaridad al pueblo de la India que sufrió un atentado terrorista el día de ayer y a seguir comprometiéndonos con los pueblos hermanos del mundo a ir a la raíz profunda que ha generado la proliferación de movimientos terroristas que no respetan la vida y que no respetan la necesaria convivencia entre cultura y entre pueblo toda nuestra solidaridad al pueblo de la India y a ustedes también comunicadores de los distintos medios que han venido a cubrir esta cumbre le damos las gracias por todo su esfuerzo por hemos visto la cobertura casi de todos los medios de comunicación estamos muy satisfechos porque han logrado transmitirle al mundo lo que ha sido una cumbre para revitalizar y relanzar nuestro movimiento de países no alineados Venezuela ha sido centro de un gran diálogo de culturas de civilizaciones y como lo dije desde mi corrupción yo siento que este legado de este hombre que estuvo en el discurso y la palabra prácticamente de todas las delegaciones Hugo Chávez que admiración hay por nuestro comandante en el mundo que amor creciente amor creo que este legado sigue marcando nuestra vida y la seguirá marcando por siempre y como lo dije allí en la clausura se los digo a ustedes siento que hemos cumplido una de las misiones que nos dejó el comandante seguir construyendo la patria humana ahora desde la presidencia del movimiento de países no alineados buenas noches a todos y que Dios bendiga a Margarita que Dios bendiga a Venezuela hasta la victoria siempre pido disculpas por haber saboteado el programa de los Roberto 8 de la noche 4 minutos este encuentro con medios nacionales e internacionales el primer mandatario nacional Nicolás Maduro lo debe finalizar la 17ª cumbre de movimientos de países no alineados despedimos este contacto gracias por su atención gracias